Hola amigos y amigas de Easy Spanish, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos acá desde el río de Vicente López, provincia de Buenos Aires, y le vamos a preguntar a la gente qué hacía en su rutina diaria antes de la cuarentena y qué hace ahora durante ella. ¡Síganme! ¿Qué hacías en tu rutina diaria antes de la cuarentena? Y más o menos lo mismo que todo el mundo, trabajar, ir al gimnasio, salir con mis hijos, salir a pasear los fines de semana, viajar cuando se podía. Trabajaba, iba al gimnasio y salía con mis hijos. ¿Qué salías a hacer con tus hijos? Y salíamos a comer, salíamos a pasear, a dar vueltas por un shopping, o juntarnos con amigos y comer asados y todo eso. ¿Qué hacías en tu rutina antes de la cuarentena? Básicamente lo mismo que estoy haciendo ahora, que se abrió un poco, pero tuve que dejar de hacer muchas cosas como tuvo que dejar de hacer mucha gente. Ir a comer con mi hijo, por ejemplo, ir a un club, trotar sin barbijo. Hacía yoga, hacía cosas adentro del gimnasio y ahora hay que hacerlas afuera, no se puede adentro. No, lo mismo que hago ahora, trabajar y ir a mi casa y cuidar a mis hijos y nada más. Ir a la facultad presencial, básicamente eso es lo que más cambió, digamos. Después ha sido todo normal. Cuando llegó la cuarentena tuvimos que adaptarnos a diferentes modalidades de estudio. Fue muy complicado, pero de a poco nos fuimos adaptando. A mí en cuestión del trabajo no me afectó porque siempre trabajé desde casa, así que por suerte no hubo mucho cambio. También realmente activamente en el deporte, como que disminuyó bastante por desmotivación y cosas varias. Bueno, mi rutina la verdad era bastante estricta. Lo que hacía era levantarme, tenía que ir a la facultad, me iba en colectivo. Hice el CBC en Martínez y nada, básicamente jugaba al volei, iba al gimnasio. Me gusta mucho hacer deporte y eso, básicamente. Estoy viviendo sola y tenía que cocinar, hacer todas las cosas de la casa. Por cierto, si quieres saber más sobre nuestra rutina diaria, puedes escuchar el podcast en nuestra comunidad de Patreon. Además de podcast con nuestras opiniones personales, podrás encontrar transcripciones, listas de vocabulario, ejercicios y mucho más contenido para mejorar tu experiencia de aprendizaje. Puedes encontrar más información aquí. ¿Y qué hacías, por ejemplo, en un día de semana a la mañana? Trabajaba. Claro. Bueno, ahora también, pero estoy haciendo trabajo virtual, ¿no? Tomar mate y salir a trabajar. Yo nunca dejé de ir a trabajar. ¿Presencial? Sí, porque distribuimos alimentos y bebidas. ¿Y cuál es tu rutina ahora? Bueno, ahora es lo que más me cambió, es la facultad. Cursos de manera online, todas las clases, los exámenes también, son de manera, todo online. ¿Y qué piensas de la cursada online? Y cambió un montón, pero bueno, hay que adaptarnos a este cambio, no nos queda otra opción. Y ahora cambiaron bastante las cosas, la verdad. Tengo clases virtuales, que no estoy del todo conforme, pero nada, sigo cocinando, sigo haciendo las cosas de la casa, pero todo el día en casa, no salgo mucho. Recién anteayer arranqué el gimnasio, que tenía que hacer algo, tenía que hacer una actividad física, pero nada, cambiaron un montón las cosas para mí. ¿Por qué no te gustan las clases virtuales? Y sobre todo porque hay profesores que no saben llevarla, o sea, como que no se adaptan mucho a la nueva modalidad, o porque son grandes o por algún problema, y nada, nos perjudica a nosotros. Todo, todo. Ahora trabajo desde casa, no podemos salir a pasear con mis hijos, y bueno, algunas actividades como esta sí están permitidas, pero mi rutina de ir al gimnasio, por ejemplo, no la puedo sostener. ¿Cambió algo en la cuarentena, digamos, con tu rutina? No, no, porque soy enfermera, así que trabajo todos los días, franco tenemos lo mismo de siempre, así que no cambió mucho la rutina. ¿Sos de apegarte a una rutina o sos más de improvisar? No, no, soy recontraestructurado. Me apego a todas las rutinas que había así por haber, sí. ¿Y cuál es tu parte favorita de tu rutina diaria? Es salir a trotar a la tarde después de trabajar, sí. No, a mí me gusta tener rutinas, o sea, las necesito, me organizan el día. ¿Y cuál es tu parte favorita de tu rutina? Esta, venir a patinar. ¿Sos más de apegarte a una rutina o de improvisar? No, yo tengo mis rutinas, y las rutinas del gimnasio las usé en mi casa. ¿Y cuál es tu parte favorita de esa rutina? Mis ejercicios de elongación y yoga. La rutina del trabajo siempre se mantiene, y después improvisando, como ser hoy, salimos a pasear acá un domingo, venimos temprano, para que no haya tanta gente, pero se está juntando ya bastante gente. ¿Y sos de hacer rutinas o sos más de ir improvisando, viendo? Y ahora no nos quedó otra que amoldarnos a esto, pero bueno, ya esto creo que también forma parte ya de nuestra rutina, esto, como que ya no lo vemos tanto como un cambio, como que ya nos adaptamos a esto. Perfecto. ¿Y cuál es tu parte favorita del día? Ahora, llegar a casa y descansar. Yo tengo bastantes rutinas, en realidad a principios no tenía como todo el calendario armado, que se fue claramente desestructurando por el tema de la pandemia, con clases particulares, la facultad del trabajo, hacer deporte, y la cuarentena me desestructuró todo, y al hacerlo también es como que la organización del tiempo fue más complicada, pero sí, ahora con la cuarentena mucho más desestructurado, la verdad. ¿Y sos muy de tener rutinas o sos más de ir improvisando y viendo en el día? No, soy muy de tener rutinas, armo listas para todo, tengo todo organizado, proyecto lo que voy a hacer, totalmente organizado. ¿Y cuál es tu parte favorita de tu rutina en general? Y a la noche, cuando termino de hacer las cosas en la facultad, siempre me pongo a mirar la tele o algo así, como que me pongo tranquila o a escuchar música, y me relajo un poco después de todo lo que hice durante el día, así que supongo que esa es mi parte favorita. ¿Sos vos de tener una rutina o sos más de improvisar? Eh, no, un poco y un poco, no me gusta mucho la rutina, pero son cosas que a veces para organizarse las tenés que tener, según. ¿Y cuál es tu parte favorita de tu horario diario? Mi horario, cuando puedo salir a hacer deporte. Deporte o ir a salir con mis hijos. Bueno amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, y si les gustó, no olviden darle me gusta al video, déjenos abajo en los comentarios, ¿qué hacen ustedes en su rutina diaria? Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen notificaciones sobre nuevos episodios. Además, chequen nuestra comunidad en Patreon para ayudarnos a nosotros a crear más material para ustedes. ¡Hasta la semana próxima! ¡Adiós! ¡Síganme! ¡Hola p***!